Este odio contra los migrantes, ¿en qué se ha traducido? ¿En algo positivo? No, no. Lo que ha hecho es atizar aún más este odio hacia los migrantes. Hay un movimiento, un movimiento de carácter nativista, de odio, de supremacismo, que está detrás de estas campañas para la creación de escuadrones de la muerte. Hay continuas protestas, hay un rechazo y un ambiente de tensión racial que se respira. Y quienes viven en la frontera no me van a dejar mentir. Este ambiente racista contra los migrantes se respira a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Texas, Arizona, Nuevo México, California, todos estos estados. Se respira una tensión racial sin precedentes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que lo irónico del asunto es que toda esta franja fronteriza, por lo menos del lado de Estados Unidos, está siendo reconquistada demográficamente precisamente por la comunidad hispana. ¿Dónde se concentra el mayor número de hispanos? En estados como California, en estados como Texas, en estados como Arizona y Nuevo México. Hay una reconquista hispana de esos territorios y eso es lo que tiene cabreadísimos a estos hombres conservadores y blancos que ven al migrante como una amenaza. Bueno, pero decía yo que realmente este odio hacia los inmigrantes se ha traducido también a través de estos pronunciamientos de republicanos como Margie, la famosa mujer, esta loca de Maga, que es una de las seguidores más fieles de Donald Trump, una mujer que ha llegado para proponer junto con otros de sus amigos, correligionarios, el bombardeo de México. Hay que bombardear México, dicen una y otra vez. Y aquí viene, por ejemplo, el Boulder Channel, dice, denuncia cómo hay esta intención. Y aquí esto hace alusión como el Partido Republicano ha adoptado una nueva política exterior. Bombardear a México para detener el fentanilo. Es decir, fíjense bien, poco a poco la guerra contra la migración, que ya tiene muchos años, empezó desde la Operación Guardián, cuando la era Clinton. En aquel entonces se decía que la amenaza eran las drogas, ¿no? Siempre fue las drogas. Luego fue los aterroristas, los terroristas que venían desde Oriente Medio. Y ahora la campaña es contra el fentanilo y los carteles de la droga. Y esta gente sigue insistiendo una y otra vez que hay que bombardear México. Y personajes como Lindsey Graham, miren, fíjense bien incluso cómo Lindsey Graham ha lanzado un mensaje al presidente de México para decirle que él incluso está dispuesto a poner todo de su parte para que Estados Unidos apoye a México. Todo esto a raíz de que el presidente de México acusó precisamente a Lindsey Graham de estar incitando a la violencia contra México y de estar acusando al gobierno de López Obrador de no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo. Una campaña a la que, por cierto, se sumaron de forma bastante entusiasta medios de comunicación mexicanos, ¿no? Ya ni siquiera voy a decir los nombres de estos medios de comunicación, porque todos sabemos quiénes son estos medios de comunicación vendepatrias, ¿no? ¿Para qué decir ya sus cabezales? Todo el mundo sabemos qué medios de comunicación le hacen el caldo gordo a Estados Unidos en este tipo de campañas. Entonces, yo creo que esto que les digo, esto que les digo sobre el odio hacia los migrantes, Entonces, fíjense que es un tema que pocas veces se ve en los medios de comunicación masivos en Estados Unidos. Pero no me refiero al presente, me refiero a tiempos, ya hace mucho tiempo. Miren, hay muchas historias que acompañan este odio. ¿Por qué uno se pregunta, de dónde viene este odio? ¿De dónde viene este odio a los inmigrantes hispanos? Bueno, hay un libro fabuloso, fabuloso. Un libro que se llama The Forgotten Death, Los Muertos Olvidados. Es un libro escrito por William Garrigan en Clyde Webb. Es la violencia que sufrieron muchos paisanos, muchos. Muchos mexicanos entre 1848 y 1928. Las narraciones de cómo mexicanos eran colgados, asesinados, quemados. Es realmente, pero esta historia nunca se ha contado. Nunca se ha contado en los medios de comunicación. A veces, de forma muy esporádica, aparecen artículos de cómo los mexicanos. Miren, este es un artículo que publicó hace ya tiempo el diario The New York Times, cuando los estadounidenses le hincharon a los mexicanos. Este es un artículo muy, muy, muy interesante, en el que precisamente hace una crítica a los medios de comunicación de Estados Unidos por haber guardado un silencio cómplice en lo que ha sido la violencia sistemática que han sufrido los migrantes, sobre todo los hispanos, porque hasta ahora, hasta ahora, en la mayoría de las películas de Hollywood, ustedes saben que Hollywood es donde se escribe la historia de Estados Unidos, ¿no? Porque los estadounidenses, hay que decirlo, los estadounidenses leen poco. Y Hollywood es, saben, es el revisionista de la historia. Hollywood, las grandes películas de Hollywood, nunca va a figurar, nunca va a aparecer una película en Hollywood donde linchan mexicanos. No, eso no existe. Hay películas donde linchan a negros, sí, que ha sido una comunidad también muy sufrida. Yo aquí no le quiero restar también la carga tan terrible de sufrimiento que ha soportado esa minoría estadounidense. Pero no solamente ellos han sufrido. Los mexicanos, los hispanos, los han sufrido. Han pagado una cuota por este racismo irracional. Pero eso no forma parte de los libros de historia y eso no lo va a encontrar ustedes ni en los libros de historia de Estados Unidos ni en las películas de Hollywood. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde voy con toda esta argumentación? Bueno, que desde siempre Estados Unidos ha visto, ha encontrado en los emigrantes a sus chivos expiatorios. Sus chivos expiatorios por naturaleza. Entonces, cuando llegaron los primeros colonos, la gente era contra los alemanes, después contra los holandeses, después contra los italianos, después contra los pocos, y luego ahora contra los latinos, los hispanos, los mexicanos. Y esta gente blanca que creen ellos que son una raza superior, esta raza supremacista que se cree suprema, considera a los migrantes de piel morena a su principal adversario porque tienen miedo de que el día de mañana ellos, los blancos, sean minoría. Puede ser, puede ser, puede ser que un día de estos se convierta en realidad, a pesar de los muchos crímenes, rayando en el genocidio que han cometido estos blancos contra inmigrantes, muchos de ellos hispanos. Bueno.